Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, de la Universidad de Murcia, y estamos trabajando en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Estamos en el módulo 3, módulo dedicado a la musculatura abdominal, y en este tutorial, analizando ejercicios, vamos a hablar del encornamiento del tronco. El encornamiento del tronco es un ejercicio que vamos a trabajar en la aplicación que estamos usando en este MOOC, porque tenemos una serie de vídeos donde se nos va a mostrar qué supone realizar el ejercicio, cuál es el movimiento y qué implicaciones tiene en cuanto al trabajo muscular. Inicialmente, es un ejercicio en el que se va a producir una pequeña flexión del tronco desde una posición inicial, donde estamos apoyados en el suelo, vamos a hacer una elevación de la parte superior del tronco, realizando una flexión torácica, de forma que nuestras escápulas se van a separar ligeramente del suelo. De hecho, el movimiento debe finalizar una vez que toda la escápula se ha separado y no tenemos que subir más allá, lo que supone una elevación del tronco de unos 30-40 grados. Todo va a depender de cuál es la ejecución técnica y cuáles son los parámetros antropométricos y las curvaturas raquídeas que tiene la persona. Se trata de un ejercicio que podemos realizar de muchas formas y que podemos implementar con diferentes metodologías. Podemos cambiar la posición de los brazos, de las piernas, hacerlos a mayor o menor velocidad, podemos fijar o no los pies, podemos poner la cabeza en una posición u otra, podemos incluir carga o hacerlo con nuestro peso corporal, con autocarga, podemos utilizar superficies inestables o no. Hay muchas variables que nos van a permitir modificar el ejercicio y orientarlo a aquello que necesitamos. Pero una cuestión importante para empezar es que aquella persona que es principiante, que tiene poca resistencia muscular y que empieza a hacer encorramiento del tronco, lo que nos dice es que le molesta la zona cervical cuando termina el ejercicio porque hay un aumento de la activación en esa zona para fijar la cabeza. Por tanto, si hacemos ejercicios en los que estamos trabajando con series largas, va a ser más fácil que aparezcan esas molestias cervicales, pero tenemos un tutorial en este MOOC donde se nos explica qué podemos hacer para, de forma práctica, con una serie de ejercicios, solucionar esta problemática. Continuamos analizando el perfil eléctrico, o sea, quién se activa y cómo se activa. Vemos los perfiles de los diferentes grupos musculares que fueron analizados en este trabajo. El resto abdominal es el que predomina, vemos esas montañas donde el resto abdominal aparece con niveles más altos, mientras que los músculos anchos del abdomen, oblicuo interno y oblicuo externo están a un nivel más inferior y un poco más por debajo el transverso abdominal. Por tanto, es un ejercicio de predominio de la parte más externa, más anterior de los abdominales, recto abdominal. Y el psoas, que sería la línea continua de color negro con mayor grosor esa línea, vemos ahí abajo, muy cerca del cero, porque es un ejercicio que, ejecutado de forma correcta, implica poco a los flexores cosofemorales. Vemos aquí ese perfil traducido a números. Vemos el nivel de activación del encorramiento y, si observamos los valores, vemos un claro predominio del resto abdominal. Es el que se representa como RA, mientras que los anchos del abdomen, oblicuo externo, EO, oblicuo interno, IO y transverso abdominal, TA, aparecen con niveles de activación muy ligeros. ¿Qué ocurre con el psoas? Un flexor cosofemoral, pues tiene un nivel de activación bajo respecto a lo que vamos a encontrar en otros ejercicios. Por tanto, predominio del recto abdominal. ¿Qué ocurre con la velocidad? Pues si yo ejecuto el ejercicio de diferentes velocidades, vemos aquí en la imagen que vamos de menor velocidad a más velocidad, siendo C4 la velocidad más lenta y C más la velocidad más rápida, que se producen diferentes niveles de activación. De menos a más, tanto en el recto abdominal, oblicuo externo y oblicuo interno. ¿Cuál es la tendencia? A mayor velocidad, mayor activación. Pero lo que se produce es un pico de activación, sobre todo al principio, pero hemos de tener en cuenta que esos movimientos más rápidos serán necesarios si tenemos que generar un entrenamiento que se adapte a una disciplina deportiva que exija eso. Por eso, una práctica más orientada a la salud no requiere de movimientos rápidos, sino de movimientos dinámicos lentos con paradas isométricas. Continuamos ahondando en el ejercicio y otra cuestión que podemos utilizar para modificar la intensidad es la inclinación. Hago el encorramiento en una superficie horizontal, inclinada o declinada. ¿Y qué ocurre? Pues como podemos ver aquí, ocurre que cuando tenemos la cabeza más baja, y aquí se ha hecho en dos condiciones, con una inclinación de 10 y una inclinación de 20 grados, se va a producir una mayor activación de la musculatura abdominal. En este caso, vemos que con 20 grados, tanto para el recto abdominal, RA, oblicuo externo o E, y oblicuo interno o I, se produce mayor activación que respecto a las otras situaciones. Por el contrario, si la cabeza se encuentra más alta que los pies, esa inclinación que aparece como más 10 o más 20 grados, se produce una reducción de los niveles de activación de estos ejercicios. Por tanto, puedo utilizar la inclinación para adaptar la exigencia del ejercicio a mis capacidades. Otra posibilidad, utilizar superficies inestables, y en este caso, utilizar materiales como el balón, que cuando se produce un movimiento encima de él, un movimiento de flexión torácica, en este caso, se va a producir un movimiento del balón por la deformación que se produce y eso va a generar una situación de cierta inestabilidad que se va a producir en un aumento de activación en la musculatura que estamos trabajando. Por tanto, las superficies inestables me pueden aportar mayor activación de la musculatura que quiero trabajar. Es una cuestión importante y cuando lo comparamos, ese encorramiento en un balón con ejercicios realizados en otros aparatos, en otras máquinas que podemos encontrar, vemos que son tan efectivos como las máquinas, el problema de las máquinas es que muchas veces te incitan, te orientan, te obligan a utilizar una técnica de ejecución que aleja el ejercicio de lo que es un encorramiento y se lo llevan hacia una incorporación, lo cual no es lo más recomendable. Hay otros ejercicios que junto al encorramiento nos pueden ayudar, son más complejos, hace falta un poco más de tiempo para aprender a realizarlos, pero son interesantes, como el bicho muerto, en este caso lo que se hace es un movimiento de flexión de una cadera y de un brazo, en este caso subimos pierna y brazo contralaterales, pierna de un lado, brazo del otro, lo subimos de forma rápida y paramos de forma súbita, es un movimiento muy corto, una flexión muy cortita y lo que tenemos que hacer es parar y muy importante es mantener una buena posición de columna, manteniendo siempre cierta curvatura lumbar, por tanto algo de hueco lumbar. ¿Qué ocurre cuando hacemos este ejercicio? Pues los estudios han encontrado que se produce un aumento de la activación de la musculatura del tronco, especialmente de la musculatura abdominal, recto abdominal principalmente, oblicuo interno a continuación y oblicuo externo. Cuando hacemos encorramientos, podemos optar por realizar también el facial raking, que es una maniobra que podríamos hacer nosotros solos, pero que es más recomendable que nos ayude una persona, ¿de qué se trata? Se trata de que el ayudante va a poner sus manos, sus dedos, en la zona de transición entre el recto abdominal y el oblicuo externo, no tiene que estar apretando el recto abdominal, sino la zona de transición. Va a apretar con sus dedos hacia abajo y el ejecutante va a realizar el movimiento de incorporación, va a subir el tronco hacia arriba. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Lo que vamos a conseguir es que haya un aumento de la activación de la musculatura abdominal, pero esto ya sería una situación para personas con un entrenamiento más avanzado, que dominan los ejercicios, que dominan su postura corporal y que necesitan, por los objetivos que tienen con la práctica de estos ejercicios, una mayor activación y alcanzar unas metas superiores a lo que sería una práctica más recreativa, más saludable. Con todo ello, llegamos al final de este primer tutorial sobre encorramiento del tronco. Estamos en el módulo 3 de trabajo abdominal, trabajando en el MOC de fortalecimiento de la musculatura abdominal y lumbar. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.